Y como hemos dicho es un fenómeno nacional, pese al esfuerzo de las autoridades, Cali tiene uno de los índices más altos de robos de autopartes en el país. Por este delito, 95 personas han sido capturadas en lo que va corrido del año. Según Azopartes, Cali es la tercera ciudad del país donde más se roban vehículos. Cifras de la policía señalan que en lo corrido de este año se han robado 568 carros frente a 561 del mismo periodo del año pasado. En el mes de enero tuvimos un índice de hurtos de 154 automotores y para el mes de abril 114. Una de las técnicas de los ladrones es remarcar los vehículos. En esta demostración un técnico de la SIJIN recupera la numeración inicial de una motocicleta robada. Y también en Cali se golpea contundentemente a las bandas de jaladores. Tal es el caso de alias Freddy, el mayor jalador de carros en la ciudad de Cali, que en un promedio se hurtaba entre 4 y 5 vehículos diarios. Este vehículo fue recuperado por las unidades de la SIJIN en las últimas horas en la capital del valle mientras buscaban otro carro robado. Tiene una placa de Bucaramanga que es falsa. Este vehículo fue robado el 3 de enero de este año bajo la modalidad de alado. En lo corrido de 2015, delincuentes han hurtado 901 motocicletas frente a 837 del año pasado. Muchos de los vehículos hurtados son recuperados a diario. Dos motocicletas diarias que se recuperan y también un vehículo diario. Este año en Cali han sido capturadas 95 personas, 84 de ellas en flagrancia.